Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y los taxistas del municipio de Arauca han dicho que se sienten más seguros para trabajar en la ciudad luego de la creación del grupo especial migratorio para intervenir estas zonas de frontera. El gremio de los taxistas del municipio de Arauca se sienten un poco más seguro por los operativos que vienen adelantando el grupo especial que fue creado para esta zona de frontera. Pues nosotros hicimos la protesta y se han mirado los resultados, las autoridades pues han tomado cartas en el asunto, se ha mirado más seguridad, la policía, el ejército, la armada nacional, tuvimos tres consejos de seguridad y eso sirvió para corregir muchos errores pues que se venían cometiendo porque la delincuencia estaba desbordada. Los taxistas manifestaron que ya pueden llegar a sitios que no lo podían hacer antes. Ya nos sentimos más seguros entonces la verdad es que habían unos sitios que ya uno no podía ni transitar, todavía existe uno que es la cancha de los juíres por el sector de cabaña, entonces pues la verdad es que ya estamos un poco más seguros, pero la delincuencia usted sabe que en cualquier momento aparece y uno no sabe, porque uno de taxista uno no sabe a quién sube porque tampoco uno le pregunta si es paramilitar, si es guerrillero, si es uno simplemente porque está prestando un servicio a la comunidad, entonces pues si nos sentimos un poco más seguros y la verdad pues que gracias a las autoridades, todas las autoridades tanto de policía como del ejército como de la armada nacional pues están haciendo un buen trabajo, se ha mirado el cambio. El vocero del gremio de la mancha amarilla le hizo un llamado a las autoridades para que continúen con estos operativos en toda la capital araucana. Pues el llamado que nosotros le hacemos es que no bajen la guardia, que sigamos con estos plan de seguridad y la verdad es que nosotros ya nos sentimos un poco más seguros, pues obviamente pues que no hay que bajar la guardia, no hay que dar papaya y seguir laburando normalmente, lo que nos tiene afectado muchas veces ahora son los paros, los paros que se vienen presentando, pero esto es prácticamente pues el pan de cada día, los paros, pero Dios quiera pues que esto mejore bastante y está mejorando y a las autoridades darles, apoyarlos en todo, al gobierno municipal también pues apoyarlos en todo, al gobierno departamental y a todo lo que tiene que ver con el ente gubernamental, que trabajemos de la mano con las autoridades para que esto no se vuelva a presentar tanta delincuencia aquí en la frontera. Los taxistas pueden ir a sitios que anteriormente no podían ir por falta de la Policía Nacional.